Estamos aquí con Isaí y Laura, gracias por venir. Lourdes, Lourdes. ¿Quieres empezar otra vez? Ya, ya, Lourdes. 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 Nuestra. Ok. Hey, estamos aquí en el Oxnard College con Lourdes y Isaí Morales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Increíble. Increíble. Sí, muy bien porque este público nos entendió, nos apreció el mensaje que teníamos aquí, que tenemos. Gracias por venir y es una gran inspiración. Este, un consejo que le quieran decir a la gente que está sufriendo en esos momentos, que están sufriendo por lo mismo que pasó usted, ¿qué les quería decir? Bueno, que siempre tenga, perdona, siempre cuando te dicen algo, siempre sea sin duda que sí puede ganarlo. Averigua y educarte qué es la cosa que tiene que ser para quitarte el cáncer. O sea, bueno, para mí es todo lo que te comes, todo lo que bebes, todo lo que te pones encima, todo lo que usas para limpiar, la mente, cómo uno se siente con la gente, si hay gente que son negativos, saca todo lo de la vida. Averigua a ver lo que hay que está allá afuera que sí puede curar el cáncer, porque la cura sí ya existe. No lo anuncian. Exacto. Tenemos muchas curas. Muchísimas curas. Ya tienen tres hospitales que tienen curas que usan un virus, que le inyectan a la persona y ya le quitan el cáncer, eso nomás investigan qué es que hay allá, que sí existe ya para curar el cáncer. Si uno busca, va a encontrar, pero tienes que buscar y tienes que buscar inteligentemente, no solamente dar todo el poder y confianza a lo que un médico dice, tiene que escuchar a varios médicos y naturopatas. Por ejemplo, sabemos que no hay tanta información en el internet, hay mucha mala información. ¿Dónde podrían buscar buena información o dónde los pueden encontrar a ustedes para que usted los aconseje? Bueno, los dos estamos en Facebook. Si buscas a Isai Morales, lo encuentran en Facebook. Si buscas a Lourdes Colón, en Facebook también se encuentra. Y si van en el website www.createoptionc.com, también tengo información ahí. Ah, qué bueno. No, no, es que hay que practicar la búsqueda. Lo más que uno se da cuenta, lo más que uno investiga, más se da cuenta de qué es y qué no es realístico. Y después de un tiempo, el ojo y el oído se mejoran. Y uno puede ver que esta información resuena en mi corazón y en mi cuerpo. La información buena tiene un poder que si uno lo busca, lo vas a encontrar. Sí, y también necesito recordar, mira, a mí me dieron que tenía una semana de vida que me quedaba. ¿Cuándo te dijeron? Eso fue en 2012. Aquí estamos en 2015. Aquí estoy más saludable. ¿Quién me va a hacer la tuya? Sí, sí, sí. Última pregunta, ¿verdad? Este... Claramente, tengo que decirlo bien. Claramente, besame. Te quiero sentir tu boca. ¿No, tu boca? Clarios. Besándome otra vez. Ah, lo vamos a sacar un artículo. Este, entonces vamos a cerrar esto. Entonces, gracias por los consejos que le dices a la gente. Este, es una inspiración. Este, gracias por venir al colegio y hemos aprendido mucho sobre ti y sobre salir también. Y gracias por venir siempre y apoyarnos a nuestra nueva generación, que tenemos mucho por cosas que aprender y sigan haciendo lo que están haciendo. Gracias por ver las batallas y las han ganado las batallas y todavía, claro, vienen más batallas enfrente, ¿verdad? Y van a seguir luchando y nos están bien. Y gracias por venir y formar parte del colegio ahora. Y los esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros también con ustedes y todos allá somos guerreros de la luz y el amor. Y ahí, para eso sí se han hecho. Sí, exacto. Gracias. Adiós.